Oh, Rosita, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, señorita Oh, Rosita, si me das tu amor, yo todo te daré, mi amor Oh, Rosita, dame, 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 dame tu amor Oh, Rosita, Rosita, lo que es tu por ti, dame tu amor pa' hacerte feliz Piedras preciosas, una pesca rosa, es tan hermosa como usted, señorita Con cero mirarte me siento feliz Rosita, lo que es tu por ti, dame tu amor pa' hacerte feliz Oh, Rosita, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, señorita Oh, Rosita, lo que es tuaborورita Oh Rosita, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero señorita Oh Rosita, si me das tu amor, yo todo te daré mi amor Oh Rosita, dame, 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 dame tu amor Oh Rosita, Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Piedras preciosas, una fresca rosa, no es tan hermosa como usted señorita Con solo mirarte me siento feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Oh Rosita, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero señorita Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz Rosita lo que es por ti, dame tu amor, pa' hacerte feliz